Muchísimas gracias Carolina, Yerlian y Francis. Hay cosas que simplemente son innecesarias. Eso que está pasando en la Guarana, eso es innecesario. Porque eso se resuelve contándolo. Son 24 colegios. Eso se cuenta inmediatamente. Algo lleva a sospechar ese malsano interés de no hacerlo. Por el bien de la democracia y por respeto a los electores de la Guarana, sea quien sea el ganador, debe de darse la oportunidad y el derecho a contar eso. En lo que nosotros hablamos de coronavirus, COVID-19, Este país llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht en la litis internacional de pagarle a esa compañía, a esa compañía irresponsable, a esa compañía ladrona, de pagarle 395.5 millones de dólares por encima del costo inicial de la construcción de Punta Catalina, entre lo que la hacha va y viene. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento hacen la noticia? En el momento en que el pueblo dominicano está embuido, en este caso el COVID-19, como es de estarlo por un asunto de vida. Y aprovechan este momento, preciso momento, para hacer esos anuncios de cosas ya arregladas, de todas las tramas y toda la corrupción y toda la impunidad que hay en ese proyecto de Punta Catalina, que se circunscribe como uno de los baluartes más grandes de la corrupción en toda la historia del país. 395 millones de dólares del pueblo dominicano, tomado también en préstamo, para concluir con esa compañía. Y los líos siguen. Bien, hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de la resiliencia, de las ciudades resilientes, y el tema de la autosuficiencia alimentaria, que siempre hemos estado hablando aquí. ¿Por qué la importancia? Y en estos casos que hoy nos vemos nosotros enmarcados, lamentablemente con este virus que ha causado esta pandemia mundial, que ya gracias a Dios y a los científicos ya tienen trabajos hechos en animales y están procediendo a hacerlo en humanos para contrarrestar este virus, que es otro tipo de SARS. Esto trae como consecuencia medidas, y estas medidas llevan a cerrar, a poner en cuarentena grandes ciudades. Una ciudad resiliente no es más que una ciudad que tenga capacidad para autoabastecer las demandas de sus ciudadanos, poder autoabastecer las demandas prioritarias de sus ciudadanos. Por eso la importancia de tener ciudades que se desarrollen en alimentación. Nosotros somos ciudades modernas, tener huertos en azoteas, tener huertos en lugares que haya algo de suelo, tener huerto hidropónico, y esto nos lleva a ser entonces una ciudad resiliente en asunto de alimentación. Así, en cada uno de los parámetros en el que se desarrolla la vida. Nosotros como pueblo, República Dominicana, también tenemos que velar por nuestra seguridad alimentaria. En estos casos de cuarentena, hay mucha disminución de productos principales. Lo último que se cierra son las compañías productoras de alimentos, pero aquí nosotros no tenemos muchas compañías que sean agroindustrias que nos garanticen a nosotros con su producción larga espera antes de que lleguen nuevos productos inmediatos, producto al momento de cosecha. La agroindustria nos hace la facilidad de poderse guardar, de poder durar un largo tiempo con productos enlatados o en otros envases. Entonces, nosotros como país, no estamos preparados, no estamos preparados para aguantar muchos espacios. Imagínese usted la ciudad de Santo Domingo, casi con cuatro millones de habitantes, en una cuarentena cerrada, y que por ahí no entre nada de alimentos. ¿Qué sería de nosotros? Por eso, en las medidas gubernamentales se entiende, y se dijo, dijo el presidente anoche, de dar la libertad a los supermercados, a los cormados y áreas de expendio de comida que sigan fluyendo, igual que las estaciones de combustibles y las farmacias. Entonces, ¿qué es prioritario para la ciudad? El asunto de la alimentación, además del asunto de los medicamentos. En ambos casos, vemos grandes deficiencias. Primero, grandes cantidades de hospitales y centros clínicos privados adolecen de instrumentos, adolecen de utensilios de primera necesidad en materia de salud, como son respiradores y guantes, respiradores y mascarillas, que deben de tener en cantidades suficientes. Pero también sucede con las camas, con las camas, la deficiencia que tenemos con camas de hospitales, apenas dos camas por cada mil habitantes, que nos lleva a tener 20.000 camas y algo más para todo el pueblo dominicano. Todo esto ha de ponernos a nosotros a reflexionar y empezar, empezar desde ya un programa que lleve a nuestro Estado a darle una verdadera seguridad a nuestro pueblo. Inversiones directas en materia de salud de calidad, inversiones directas en materia de agroindustria y de garantizar la seguridad alimenticia del pueblo. Por ejemplo, una familia que tiene que mantenerse en cuarentena debe de seleccionar una persona o dos de esa familia que son los que van a salir a buscar alimentos, como sucede con las abejas en los panales, ¿verdad? Estos que van a salir deben de tener todas las precauciones necesarias para no contaminar a la familia cuando lleguen en caso de los riesgos porque al salir se exponen los riesgos. Cuando llegue a la casa debe de quitarse la ropa, ponerla inmediatamente en un lavador y él mismo desinfectarse bien antes de continuar con los contactos en la familia. Y también durante su travesía en la ciudad buscando medicamentos, buscando alimentos, debe de ir bien protegidos y también tomar todas las medidas del lugar. Ciudades resilientes es la necesidad de los nuevos tiempos. Hay que planificar a futuro y convertirnos nosotros en ciudades autosuficientes en las cosas primarias que demanda la vida cotidiana. Y hoy nos enfrentamos a esta realidad. No tenemos esas condiciones. Entonces tenemos que ponernos entre todos, entre todos, el pueblo completo, todos los partidos, las iglesias, la junta de vecinos, los deportistas, todos unidos de una manera tal que le podamos hacer frente a esta realidad aún con todas las debilidades que nosotros podamos tener. ¿Para qué? Para evitar víctimas innecesarias. Si lo hacemos así, y unimos esfuerzos, estamos seguros que vamos a salir bien, vamos a salir en buen camino. No se me depriman porque la depresión trae como consecuencia que el sistema inmunológico también se caiga. Y si se cae el sistema inmunológico, entonces usted tendrá menos herramientas para defenderse de una invasión de cualquier virus. Es necesario mantener buen ánimo, buen estado de ánimo y estar firme que entre todos podemos lograrlo. Vamos a salir bien de esto. Hemos salido bien de otras de otros desafíos. Y este es uno más que vamos a salir bien. Muchísimas gracias, Fulvio. Bien, vamos a darle, vamos a leer algunos mensajes, Francis, tenemos bastante. Vamos, iniciamos con Carolina, que ahí mandé esta foto que subió Altagracia Salazar.